En cualquier ciudad de México te topas con un tianguis que ocupa una calle o banqueta y en donde se puede comprar casi cualquier cosa. Es difícil encontrar a una persona que nunca haya comprado en alguna de estas tienditas y es fácil conocer a alguna que cuente con su propio changarro para mantener a su familia. La abundancia de estos negocios son un síntoma de una de las más grandes enfermedades económicas que padece el país desde hace décadas, la informalidad. Este sector incluye, además de los puestos de la calle, a miles de empresas que realizan sus operaciones en la sombra sin rendir cuentas ante Hacienda, dejando a sus trabajadores sin seguro social. A pesar de que es difícil medir el tamaño de esta economía, el Inegi publicó la semana pasada por primera vez un estudio a profundidad sobre el tema. El principal hallazgo, que concuerda con todas las estimaciones realizadas hasta la fecha, señala que el 60% de la población ocupada en México se encuentra dentro de la economía informal. De acuerdo con el Inegi, este sector representa el 25% del Producto Interno Bruto del país, lo que refleja dos serios problemas económicos. El primero tiene que ver con la productividad. Las empresas formales son más pequeñas en cuanto a número de trabajadores, que producen dos cuartas partes del PIB. Esto quiere decir que los negocios informales son muchos e improductivos. Expertos han señalado que el verdadero obstáculo al que se enfrenta México para conseguir un verdadero crecimiento es aumentar la productividad. Por más inversiones que generen las reformas estructurales, el país no conseguirá avanzar si no consigue producir más con lo que ya tiene. El otro problema es que una cuarta parte de la economía nacional opera bajo sus propias reglas sin pagar impuestos.